Tenemos por supuesto más información y es que Rosana Queirolo presentó a los medios sus dos nuevos proyectos mediante los que comparte sus conocimientos de Health Coach. Ivana Moreno asistió al evento de lanzamiento y a continuación en esta nota pues tenemos todos los detalles. Rosana Queirolo incursiona en el mundo de los medios de comunicación. Presentando oficialmente su revista SANA y su página web www.rosanaqueirolo.com en las que pone en práctica y difunde sus conocimientos de Health Coach. Mi intención es crear un efecto multiplicador para que a través de nosotras las mujeres los hábitos alimenticios, deportivos, de nuestros hijos, de nuestras familias cambien y que cambie el estilo de vida de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país y finalmente pues del mundo entero. La revista SANA desarrolla una variedad de temas encaminados en el bienestar. Como son la nutrición, fitness, mente, salud y tendencias porque no he podido dejar de lado todo lo que yo hago, hogar, belleza, moda y ha salido un producto final muy muy lindo. La edición número cero será gratuita y ya está disponible en las cadenas Farmacys y pronto tendrá presencia en Super Maxi, Mega Maxi, Medicity, Fibeca y 3.000 consultorios médicos. Dentro de su lanzamiento presentó su página web www.rosanaqueirolo.com Pueden suscribirse, si se suscriben van a recibir toda la semana un newsletter o una carta mía con todas las últimas cosas que está pasando en el mundo de la nutrición, del deporte, de la salud y entonces eso es algo súper interesante. Aparte en la página web van a ver videos míos de qué es ser un health coach, que mucha gente no lo sabe. Bueno, está el video de las 24 horas de Rosana Queirolo. Así también como una serie de consejos y recomendaciones que ayuden en el día a día. ¡Gracias!